En la conferencia matutina del día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó los siguientes temas. Respecto a las gasolinerías, como todos los lunes, dio a conocer junto con el titular de la Profeco, Ricardo Sheffel, la lista de estaciones que más barato venden el combustible. Además dio a conocer que cada semana a 125 gasolinerías de las 12.500 que hay en el país se les va a inspeccionar para saber si venden litros de litro. Claro que se va a hacer cada semana con un sorteo para hacer una selección, lo que significa el 1%, unas 125 estaciones de servicio para investigar que efectivamente estén vendiendo el combustible adecuadamente. Para cerrar el tema de adquisición de pipas, se transparentará, dijo este mismo lunes, la información referente a los contratos directos que se asignaron para la compra de los vehículos. Y esta mañana el presidente López Obrador confirmó que ya se realizó una consulta entre los pueblos de la zona de Oaxaca y Veracruz, en donde se va a construir el corredor tracísmico que conectará al Golfo de México y el Pacífico y que el resultado arrojó que la mayoría quiere el proyecto, aunque no dio detalles sobre cuándo se realizó la consulta y cuáles fueron los resultados exactos. Explicó que el proyecto incluye la construcción de un tren con la participación del gobierno, la iniciativa privada y el sector social, además de centros de producción en una franja que va de Minatitlán y Coatzacoalcos en Veracruz, Salina Cruz, Juchitán y Matías Romero en Oaxaca. Y esta mañana el presidente dio el banderazo inicial de los estudios y trabajos preliminares para la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía. El aeropuerto de Texcoco iba a significar cerrar dos aeropuertos, el aeropuerto de la Ciudad de México y el de Santa Lucía, dijo. Pero se van a ahorrar al menos 100 mil millones de pesos porque se va a terminar la obra en 2021 y entonces en ese año se estará inaugurando la primera etapa del aeropuerto. El Pleno del Senado de la República aprobó este lunes en lo general y en lo particular el dictamen de la reforma laboral. Con 120 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, la reforma laboral busca cumplir los compromisos de México asumidos en la materia en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. En esencia, la reforma laboral plantea instaurar la democracia sindical y crear los juzgados laborales, fijar reglas claras para elegir a los líderes sindicales, disminuir tiempos de juicios individuales de conciliación y garantizar la participación y representación de los trabajadores en las negociaciones de los contratos colectivos de trabajo. Entre otras modificaciones importantes, destaca que las cuotas de los trabajadores a los sindicatos deben ser voluntarias y no obligatorias, y que los patrones no pueden descontar directamente de la nómina las aportaciones de los trabajadores a los sindicatos. Se elimina el voto a mano alzada para elección de líderes sindicales. Ahora los trabajadores podrán elegir a sus líderes a través del voto personal, libre, directo y secreto. Mañana concluye el periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados y, como siempre, hay en la agenda temas importantes que van a ser analizados y votados al cuarto para las 12. Normal. Entre los temas prioritarios está el dictamen que establece la ampliación de delitos por los cuales se puede juzgar al presidente de la República y la ley de austeridad republicana. La discusión estaba empantanada esta tarde porque los diputados de Morena insisten en incorporar al dictamen que los diputados y senadores también puedan ser juzgados igual que el presidente. Pero los diputados de oposición, en especial los del PRI, se oponen a esta intención de Morena. En el transcurso de las próximas horas, los legisladores federales pretenden desahogar una apretada agenda que incluye, entre otras cosas, el dictamen en materia de afores, así como las reformas a la ley de disciplina financiera, ciclopuertos, ciberdelitos, matrimonio infantil, registro de obligaciones alimentarias, el sistema de información estadística, bibliotecas, playas libres, inclusión de personas con discapacidad, entre otros temas. Está prácticamente lista la liguilla en el fútbol mexicano de la primera división. Cruz Azul, Pachuca, Necaxa y América amarraron este fin de semana su boleto a la liguilla del torneo clausura 2019 en la Liga MX. Cholos de Tijuana y Puebla disputarán el último boleto disponible en la fecha 17, la última. León, a pesar de haber caído con Guadalajara, se mantiene en el primer sitio de la clasificación con 38 unidades y con ello asegura recibir los partidos de vuelta de la liguilla como local. Tigres también amarró el segundo lugar general al acumular 34 puntos, seguido de los rayados de Monterrey con 30 y Cruz Azul en cuarto lugar general con 29 unidades. Hasta aquí lo más importante que se ha generado en la información en este lunes arranque de semana, lunes 29 de abril. Recuerden visitar www.claroydirectomx.com y en todas las redes sociales nos localizan, nos encuentran así como Claro y Directo MX. Recuerden seguirnos, compartir y suscribirse al canal de YouTube. Yo soy Roberto Díaz Guerrero, les deseo que pasen una excelente noche. Nos vemos y escuchamos mañana en la transmisión en vivo a las 2.30 de la tarde y por la noche aquí en el resumen de lo más importante. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.